¡Ay tu amor me controla! ¡Ay tu amor! 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 de venir esta vez hasta la cocina de bill garden y aquí me voy a les vamos a presentar al equipo que hace posible todo lo que se van a llevar a su boca de comida claro estamos hablando de comida por favor tu nombre diana diana qué edad tienes 25 ya sé cuánto te graduaste hace un año y estos dos hombres presentamos y tu nombre alan alan david y tú alan cuantos años de experiencia tienes en esto quizás 45 años y tú mi hermano de alimentos tres años ella se encarga de dar los lastigazos más suaves pero tú de qué te encargas mayormente de las pizzas y tú mi hermano yo soy el chef de aquí de la cocina muy bien hermano y que podemos pedir aquí cuando lleguemos la verdad todo es rico todo lo que elaboramos aquí se trata de hacer desde inicio y con una frescura lo mayor posible sobre los elementos que ya tenemos para que el producto final sea lo mejor posible de calidad de calidad así perfecto mi hermano ahorita que van a empezar a preparar chicos pues aquí aquí el joven está ya practicando las papas para tener nuestras porciones para más tarde que haya llevado todo lo empezamos a hacer aquí desde cero se trata ahora sí que certificado perfectamente que nada es congelado exactamente también el pan de hamburguesa pues vamos a estar realizando el día de hoy se elabora a mano para darles a ese toque hogareño no lo compran en la bimbo nosotros aquí lo fabricamos y usted que más hace de darle los latigazos más suaves pues ahora sí que pues de todo aquí de todo producción este igual este yo soy la encargada de vender los platillos es decir montarlos este hay en plancha me los pasan y yo los mando para el servicio para que se enamore la gente visualmente me parece que